Doña María lo que me describía era, y usted me corrige, era un dolor quemante, ardoroso, una sensación de que las extremidades en la porción más distal se dormían. Y con esto nosotros decidimos solicitar estudios complementarios, ¿verdad? Le pedimos unos exámenes, unas velocidades de conducción nerviosa, que espero que estén para nuestra próxima cita. De esta manera recibió la atención Doña María de Los Ángeles Pérez esta mañana en el Hospital Escalante Pradilla. A ella le adelantaron la cita como parte de la jornada de alto impacto de la Caja Costarricense Seguro Social en este centro médico en Pérez Celedón. En su caso la atendió un especialista del Centro Nacional del Control del Dolor. Hasta en julio me la adelantaron, gracias a Dios, bueno Dios sabe por qué, ¿verdad? Es una bendición, de verdad que ellos ayudarnos a nosotras, personas con problemas, sea de una u otra forma de discapacidad, nos ayudan mucho para motivarnos más. ¿Contenta? Contenta, sí, y dándole gracias a Dios. La atención de esta paciente fue muy práctica, según explicaron. Hoy teníamos una agenda programada de telemedicina para los pacientes de la Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Pérez Celedón. La idea que tenemos fundamentalmente es atender a distancia a pacientes que tengan necesidad de atención en esta Clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, pero para los cuales quisiéramos adelantar los plazos de espera. Entonces, básicamente yo aquí dispongo de un colega que me está asistiendo, el doctor que se presentó, y con este moderno equipo de telemedicina y con el expediente digital, básicamente podemos hacer que esto funcione muy bien. Sí, claro, bueno, básicamente la jornada era para adelantar citas de pacientes que han estado muy colapsadas, como la mayoría de servicios, y de una forma muy práctica de que de San José nos puedan, básicamente, dar una consulta casi presencial a los pacientes y que sea de gran ayuda, sí. La jornada se adelantó en el caso de Telesalud, con el fin de aprovechar los dos especialistas del Centro Nacional del Dolor y Cuidado Paliativo, y uno de Dermatología Pedriática del Centro de Atención Integral en Salud de Cañas. La intención es atender entre este miércoles y jueves a 26 pacientes en cuidado paliativo y 36 en dermatología pediátrica. Se cuenta con la participación de dos especialidades, que se arranca un día antes, porque así los especialistas tuvieron la oportunidad de ofrecernos este servicio. Sería el Centro Nacional del Dolor y Cuidados Paliativos, que nos facilitaron dos médicos, sería hoy y mañana un médico, y también Dermatología Pediátrica, que desde el CAI de Cañas nos están facilitando la atención. Entonces tenemos 28 pacientes en cuidado del dolor y 36 en dermatología, que iniciaron ya el día de hoy y van a estar distribuidos en el día de hoy y el día de mañana. ¿Por qué es importante este tipo de consultas, don Gustavo? Bueno, principalmente para el enfoque que tiene la campaña, que es impacto en la lista de espera, es brindarle al exclante Prey, ya en este caso, la oportunidad de que consulten pacientes que no tienen el acceso a este tipo de especialistas. En este caso vamos a contar, bueno, en la campaña con dermatología, pero dermatología pediátrica no se contaba. Sin embargo, por telemedicina se logró contactar con el especialista desde Cañas, quien muy amablemente nos facilitó la participación y tenemos entonces la resolución para que la lista de espera esté en cero completamente. ¿Cómo funciona la consulta por telesalud? El especialista consiste en que el paciente se presenta al hospital acá de Pérez Celedón y es atendido por un especialista que se encuentra físicamente en otro establecimiento de salud de la institución. En este caso, como mencionábamos, en el CAIS de Cañas o en el Centro Nacional del Dolor, correspondientemente para cada una de las especialidades que se está brindando. Los medicamentos, los exámenes de laboratorio que el especialista considere que se le deben realizar al paciente, se realizarán en este centro con el fin de no trasladar al paciente hacia otro centro de atención y con esto disminuimos tanto los costos, el costo social del paciente, no se debe trasladar, no tiene inconvenientes de demoras en el traslado, etc. Cabe indicar que unas 2.000 personas serán atendidas en esta jornada de alto impacto entre jueves y viernes. Se dará consulta externa especializada, se realizarán diversos procedimientos como ultrasonidos, ecocardiografías y gastroscopías y se efectuarán intervenciones quirúrgicas. Además de consulta en dermatología, fisiatría, nutrición, oftalmología y ortopedia, se contará con personal médico de diferentes centros del país. Con esta jornada de alto impacto, buscan reducir la lista de espera.